Creo que habrás notado que tu teléfono ya no suena a la misma hora. Habrás notado que nuestros encuentros casuales han disminuido. Y es porque yo me he dado cuenta de que a la larga, lo nuestro no podrá ser. Hemos forzado esta situación por el capricho de tenernos. Y antes de causarnos más daño, prefiero... prefiero renunciar. ¡Suscríbete al canal! He renunciado a ti, definitivamente, he renunciado a ti y esta vez para siempre. Te habrás fijado que no te busco, que pase el tiempo y no voy por tu casa. Que no me ves por los sitios que pasas, he renunciado a ti, he renunciado a ti. Porque es pura fantasía nuestro amor, ilusiones que se forjan con el tiempo. Porque es tanta la distancia entre los dos, que es difícil que podamos entendernos. Porque es pura fantasía nuestro amor, ilusiones que se forjan con el tiempo. Porque es tanta la distancia entre los dos, que es difícil que podamos entendernos. He renunciado a ti, como lo hace el mendigo. Ante el juguete caro, que llevaría su hijo, como las aves a las estrellas. Como renuncia a ser flor lo que sierva, ni cualquier hombre a volver a ser niño. Porque es pura fantasía nuestro amor, ilusiones que se forjan con el tiempo. Porque es tanta la distancia entre los dos, que es difícil que podamos entendernos. Porque es pura fantasía nuestro amor, ilusiones que se forjan con el tiempo. Porque es tanta la distancia entre los dos, que es difícil que podamos entendernos. Porque es pura fantasía nuestro amor, ilusiones que se forjan con el tiempo. Porque es tanta la distancia entre los dos, que es difícil que podamos entendernos. Porque es difícil que podamos entendernos. Porque hemos perdido la frescura del amor, el respeto por los dos, discutiendo cada instante sin razón. Que difícil es hablarte y tú no comprender, conversar lo mismo y enfadarnos otra vez. ¿Por qué no? Porque no me dejas que me vaya por un tiempo sin decirme que al momento te vas a quitar la vida si me voy. Oye, pero antes déjame decirte que te quiero, que tu amor es la única cosa que yo tengo. Y me voy de tu lado porque no quiero perderlo. Lo que tú y yo necesitamos solo es tiempo. Tiempo para poder curar nuestras heridas. Tiempo para poder curar nuestras heridas. Tiempo para empezar de nuevo con nuestras vidas. Tiempo para saber si tú me necesitas. Tiempo para saber si me quieres. Tú me olvidas. Qué difícil es hablarte y tú no comprender. Conversar lo mismo y enfadarnos otra vez. ¿Por qué no? ¿Por qué no me dejas que me vaya por un tiempo sin decirme que al momento te vas a quitar la vida si me voy? Pero antes déjame decirte que te quiero, que tu amor es la única cosa que yo tengo. Y me voy de tu lado porque no quiero perderlo. Y me voy de tu lado porque no quiero perderlo. Lo que tú y yo necesitamos solo es tiempo. Tiempo para poder curar nuestras heridas. Tiempo para empezar de nuevo nuestras vidas. Tiempo para saber si tú me necesitas. Tiempo para saber si tú me necesitas. Tiempo para saber si me quieres. Tiempo para saber si tú me necesitas. Tiempo para saber si tú me necesitas. Tiempo para saber si tú me necesitas. Yo no sé qué le ha pasado Que le encuentro pensativa Ante todo indiferente Preocupada y distraída Si la miro fijamente No sostiene la mirada Como si te miera a perecer Por sus ojos delatadas ¿Y quién puede ser si es que no soy yo? ¿Quién me habrá borrado de su corazón? ¿Y quién puede ser si es que no soy yo? ¿Quién habrá podido darle más amor? ¿Y quién puede ser si es que no soy yo? ¿Quién me habrá borrado de su corazón? ¿Y quién puede ser si es que no soy yo? ¿Quién habrá podido darle más amor? No la siento como antes Y en mis brazos está inquieta Una excusa tienes siempre Cuando quiero retenerla Ya son muchas ocasiones Es que al querer decir mi nombre ¿Y quién puede ser si es que no soy yo? ¿Quién me habrá borrado de su corazón? ¿Y quién puede ser si es que no soy yo? ¿Quién habrá podido darle más amor? ¿Y quién puede ser si es que no soy yo? ¿Quién me habrá borrado de su corazón? ¿Y quién puede ser si es que no soy yo? ¿Y quién puede ser si es que no soy yo? ¿Quién me habrá borrado de su corazón? ¿Y quién puede ser si es que no soy yo? ¿Quién habrá podido darle más amor? Yo las amo Yo las quiero Las que ríen, las que lloran, las que sueñan Las que aprenden, las que enseñan Las que viven con los pies sobre la tierra Las tranquilas, las de guerra No me importa que me digan mujer Diego Yo las amo Yo las quiero Aunque pueda parecer aventurero Yo las quiero De verdad Me he enredado tanto en amores He querido sin medida Siempre he sido loco por ellas Siempre he sido loco por ellas Las mujeres De mi vida Me entregué de cuerpo entero En las cosas del querer Para mí Para mí todo lo bueno Tiene cara de mujer No me importa que me digan mujer Diego Yo las amo Yo las quiero Aunque pueda parecer aventurero Yo las amo Yo las quiero Las que ríen, las que lloran, las que sueñan Las que sueñan Las que aprenden, las que enseñan Las que viven con los pies sobre la tierra Las tranquilas, las de guerra No me importa que me digan mujer Diego Yo las amo Yo las quiero Aunque pueda parecer aventurero Yo las amo Yo las quiero No me importa que me digan mujer Diego Yo las amo Yo las quiero Aunque pueda parecer aventurero Aunque pueda parecer aventurero Yo las amo Yo las amo Yo las quiero No me importa que me digan mujer Diego Yo las amo Yo las quiero Yo las amo 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 Como la estrella y los sonidos, y jamás separarnos jamás, para nunca jamás. Quiero perderme contigo, como no se pierde el horizonte, como la estrella y los sonidos, y jamás separarnos jamás. Creo que ya no es amor, como solías ser antes. Probablemente al haber dado tanto sin ser correspondido, el que hayas querido coartar mi libertad, y la falta de renovación en nuestro amor, acabaron por apagar nuestro miedo. Adiós. Adiós. Porque el sentimiento es humo, y ceniza la palabra, el amor acaba. Porque el corazón de darse, llega un día que se parte, el amor acaba. Porque se vuelven cadenas, lo que fueron cintas blancas, el amor acaba. Porque llega a ser rutina, la caricia más divina, el amor acaba. Porque somos como ríos, cada instante nueva el agua, el amor acaba. Porque mueren los deseos, por la carne y por el beso, el amor acaba. Porque el tiempo tiene grita, porque el tiempo tiene gritas, porque gritas tiene el alma. Porque nada es para siempre, que hasta la belleza alcanza, el amor acaba. Y hoy, pues no podía faltar en este escenario, alguien que surgió en este programa. Que desde muy chiquito se ponía muy nervioso, desde que ganó un festival. Cada vez que salía al escenario, se le cerraba la garganta. Y decían, no puedo cantar Raúl, no puedo. Entonces ahí iba la patadita de la buena suerte. Pero era patadón para que saliera al escenario, porque si no, no salía. Así que salió a cantar muchas veces, logró muchos triunfos. Y hoy tenemos con nosotros a José, José. Muchísimas gracias, padrino. Señoras y señores, muy buenas noches. Es un privilegio para este servidor estar una vez más aquí, en este programa al que le debo tanto. Durante estos 28 años he contado con un amigo para iniciar mi trayectoria y para mantenerla. 28 años a través de su programa. Le deseo lo mejor del mundo a él, a toda su familia y a todos ustedes, como siempre. Y aquí está esta canción que él me pidió que yo le regalara esta noche. Amar y querer del maestro Manuel Alejandro. Casi todos sabemos querer. Es que amar y querer no es igual, amar es sufrir, querer es gozar. El que ama pretende servir, el que ama su vida la da. Y el que ama no puede pensar, todo lo da, todo lo da. El que quiere pretende olvidar y nunca llorar, nunca llorar. El querer pronto puede acabar, el amor no conoce el final. Es que todos sabemos querer, pero pocos sabemos amar. El amor es el cielo y la luz, el amor es total plenitud. Es el mar que no tiene final, es la gloria y la paz Es la gloria y la paz El querer es la carne y la flor Es buscar el oscuro rincón Es morder, arañar y besar, es deseo fugaz, es deseo fugaz El que ama no puede pensar, todo lo da, todo lo da El que quiere pretende olvidar y nunca llorar, nunca llorar El querer pronto puede acabar, el amor no conoce el final Es que todos sabemos querer, pero poco sabemos amar El que ama no puede pensar, todo lo da, todo lo da El que quiere pretende olvidar y nunca llorar, nunca llorar El querer pronto puede acabar, el amor no conoce el final Es que todos sabemos querer Pero poco sabemos amar Y que aquí solo contamos tú y yo Y que si nos cierran las puertas Y que si nos culpan o no Y que si vivimos felices tú y yo Creo que habrás notado que tu teléfono ya no suena a la misma hora Habrás notado que nuestros encuentros casuales han disminuido Y es porque yo me he dado cuenta de que a la larga Lo nuestro no podrá ser Hemos forzado esta situación por el capricho de tenernos Y antes de causarnos más daño Prefiero... Prefiero renunciar ¡Gracias! ¡Gracias! He renunciado a ti Definitivamente He renunciado a ti Y esta vez para siempre Te habrás fijado Te habrás fijado Que no te busco Que pase el tiempo Y no voy por tu casa Que no me ves Por los sitios que pasas He renunciado a ti He renunciado a ti Porque es pura fantasía Nuestro amor Ilusiones que se forjan Ilusiones que se forjan Ilusiones que se forjan con el tiempo Ilusiones que se forjan con el tiempo Porque es tanta la distancia entre los dos Que es difícil que podamos entendernos He renunciado a ti Como lo hace el mendigo He renunciado a ti He renunciado a ti Porque es pura fantasía Porque es pura fantasía Nuestro amor Ilusiones que se forjan con el tiempo Porque es pura fantasía Porque es pura fantasía Nuestro amor Ilusiones que se forjan con el tiempo Porque es pura fantasía Y entre los dos Y entre los dos Y entre los dos ¿Puedo hacer la áps Boombox? ¿Puedo hacer la áps Conrisa Que r Steve Gracias. 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 Tiempo para saber si me quieres. Tú me olvidas. Qué difícil es. Hablarte y tú no comprendes. Conversar a lo mismo y enfadarnos otra vez ¿Por qué no me dejas que me voy ya por un tiempo Sin decirme que al momento te vas a quitar la vida si me voy Pero antes déjame decirte que te quiero Que tu amor es la única cosa que yo tengo Y me voy de tu lado porque no quiero perderlo Lo que tú y yo necesitamos solo es tiempo Tiempo para poder curar nuestras heridas Tiempo para empezar de nuevo nuestras vidas Tiempo para saber si tú me necesitas Tiempo para saber si me quieres Tiempo para saber si me necesitas Tiempo para saber si te quiero Yo no sé qué le ha pasado Que la encuentro pensativa Ante todo indiferente Preocupada y distraída Si la miro fijamente No sostiene la mirada Como si te mirara perecer Por sus ojos delatadas ¿Y quién puede ser? Si es que no soy yo ¿Quién me habrá borrado de su corazón? ¿Y quién puede ser? Si es que no soy yo ¿Quién habrá podido darle más amor? ¿Y quién puede ser? Si es que no soy yo ¿Quién me habrá borrado de su corazón? ¿Y quién puede ser? Si es que no soy yo ¿Quién habrá podido darle más amor? No la siento como antes Y en mis brazos está inquieta Una excusa Una excusa Tienes siempre Cuando quiero retenerla ¿Quién me habrá borrado de su corazón? ¿Y quién puede ser? ¿Y quién puede ser? ¿Y quién puede ser? Si es que no soy yo ¿Quién me habrá borrado de su corazón? ¿Y quién puede ser? Si es que no soy yo ¿Quién me habrá borrado de su corazón? ¿Quién me habrá borrado de su corazón? ¿Y quién puede ser? ¿Y quién puede ser? Si es que no soy yo ¿Quién habrá podido darle más amor? ¿Quién habrá borrado de su corazón? 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 Gracias. 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 Disfrutarás sin mí Quiero perderme contigo Cómo se pierde el horizonte Cómo las aves en la noche Cómo la estrella y los sonidos Y jamás separarnos jamás Para nunca jamás Quiero perderme contigo Y verte junto a mí Al despertar Me da coraje verte Igual que un simple amigo Y hablarte lo preciso Delante de la gente Me da coraje verte Después de una mañana De loco amor sin pausa Y hacer que no nos vimos Me pongo como un loco Y se me va la vida Al ver que te acarician Delante de mis ojos Tenerme que callarme Decirte hasta mañana Pensar que alguien en la calma Disfrutarás sin mí Quiero perderme contigo Cómo se pierde el horizonte Cómo las aves en la noche Como la estrella y los sonidos Y jamás separarnos jamás Para nunca jamás Quiero perderme contigo Quiero perderme contigo Cómo se pierde el horizonte Cómo las aves en la noche Cómo las aves en la noche Cómo las aves en la noche Y jamás separarnos jamás Para nunca jamás Quiero perderme contigo Cómo se pierde el horizonte Cómo las aves en la noche 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 Perdóname Pero lo que siento por ti ha cambiado Creo que ya no es amor Como solías ser antes Probablemente al haber dado tanto Sin ser correspondido El que hayas querido coartar mi libertad Y la falta de renovación en nuestro amor Acabaron por apagar nuestro amor Adiós Porque el alma se vacía Como el cántaro y la nube El amor acaba El amor acaba Porque suave se desliza El amor acaba El amor acaba Porque el corazón de darse Llega un día Llega un día que se parte El amor acaba El amor acaba El amor acaba Porque se vuelve en cadenas Lo que fueron cintas blancas El amor acaba El amor acaba El amor acaba Porque llega a ser rutina La caricia más divina El amor acaba El amor acaba El amor acaba El amor acaba Porque somos como ríos Cada instante nueva el agua El amor acaba El amor acaba Porque mueren los deseos Por la carne y por el beso El amor acaba Porque el tiempo tiene grietas Porque el tiempo tiene grietas Porque grietas tiene el alma Porque el tiempo tiene grietas Porque nada es para siempre Que hasta la belleza cansa El amor acaba El amor acaba Porque el sentimiento es humo Y ceniza la palabra Y ceniza la palabra El amor acaba Porque el corazón de darse Llega un día que se parte El amor acaba Porque se vuelve en cadenas Lo que fueron cintas blancas El amor acaba El amor acaba Porque llega a ser rutina La caricia más divina El amor acaba El amor acaba Porque somos como ríos Cada instante nueva el agua El amor acaba Porque mueren los deseos Porque mueren los deseos Por la carne y por el beso El amor acaba Porque mueren los deseos Porque el tiempo tiene grietas Porque grietas tiene el alma Porque el amor acaba Porque mueren los deseos Porque mueren los deseos Porque mueren los deseos Y que surgió Y que surgió en este programa Que desde muy chiquito Se ponía muy nervioso Desde que ganó Un festival Cada vez que salía El escenario Se le cerraba la garganta Y decían No puedo cantar Raúl No puedo Entonces ahí iba la patadita De la buena suerte Pero era patadón Para que saliera Para que saliera Al escenario Porque si no No salía Así que salió A cantar muchas veces Logró muchos triunfos Y hoy tenemos con nosotros A José ¡José! Muchísimas gracias Padrino Señoras, señores Muy buenas noches Es un privilegio Para este servidor Estar una vez más Aquí En este programa Al que le debo tanto Durante estos 28 años He contado con un amigo Para iniciar mi trayectoria Y para mantenerla 28 años A través de su programa Le deseo Lo mejor del mundo A él A toda su familia Y a todos ustedes Como siempre Y aquí está esta canción Que él me pidió Que yo le regalara Esta noche Amar Y querer del maestro Manuel Alejandro Casi todos sabemos Amar Es que amar y querer no es igual Amar es sufrir Amar es sufrir El que ama Dile que nada no puede pensar, todo lo da, todo lo da, el que quiere pretende olvidar y nunca llorar, nunca llorar, el querer pronto puede acabar. El amor no conoce el final, es que todos sabemos querer, pero pocos sabemos amar, el amar es el cielo y la luz, el amar es total plenitud. Es el mar que no tiene final, es la gloria y la paz, es la gloria y la paz. El querer es la carne y la flor, es buscar el oscuro rincón. Es morder, arañar y besar, es deseo fugaz, es deseo fugaz. El que ama no puede pensar, todo lo da, todo lo da, el que quiere pretende olvidar y nunca llorar, nunca llorar. El querer pronto puede acabar, el amor no conoce el final, es que todos sabemos querer, pero pocos sabemos amar. El que ama no puede pensar, todo lo da, todo lo da, el que quiere pretende olvidar y nunca llorar, nunca llorar. El querer pronto puede acabar, el querer pronto puede acabar, el amor no conoce el final, es que todos sabemos querer. El querer pronto puede acabar, el querer pronto puede acabar, pero poco sabemos amar. El querer pronto puede acabar, el querer pronto puede acabar, el querer pronto puede acabar. Un festival, cada vez que salía al escenario se le cerraba la garganta y decían, no puedo cantar Raúl, no puedo. Entonces ahí iba la patadita de la buena suerte, pero era patadón para que saliera al escenario, porque si no, no salía. Así que salió a cantar muchas veces, logró muchos triunfos. Y hoy tenemos con nosotros a José, José. Muchísimas gracias, padrino. Señoras, señores, muy buenas noches. Es un privilegio para este servidor estar una vez más aquí, en este programa al que le debo tanto. Durante estos 28 años he contado con un amigo para iniciar mi trayectoria y para mantenerla, 28 años a través de su programa. Le deseo lo mejor del mundo a él, a toda su familia y a todos ustedes como siempre. Y aquí está esta canción que él me pidió que yo le regalara esta noche a amar y querer del maestro Manuel Alejandro. Casi todos sabemos querer. Pero poco sabemos amar, es que amar y querer no es igual, amar es sufrir, querer es gozar. El que ama pretende servir, el que ama su vida la da, y el que quiere pretende vivir, y nunca sufrir, y nunca sufrir, el que ama no puede vivir. El que ama, 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 el El amar es el cielo y la luz El amar es total plenitud Es el mar que no tiene final Es la gloria y la paz Es la gloria y la paz El querer es la carne y la flor Es buscar el oscuro rincón Es morder, arañar y besar Es deseo fugaz, es deseo fugaz El que ama no puede pensar Todo lo da, todo lo da El que quiere pretende olvidar Y nunca llorar, nunca llorar El querer pronto puede acabar El amor no conoce el final Es que todos sabemos querer Pero poco sabemos amar El que ama no puede pensar Todo lo da, todo lo da El que quiere pretende olvidar Y nunca llorar, nunca llorar El querer pronto puede acabar El amor no conoce el final Es que todos sabemos querer Pero poco sabemos amar El amor no conoce el final El amor no entiende El amor no efecto del amor El amor no conoce el final El amor no efectçu El amor no replied